... Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de 1100 metros. Agrupados los competidores, salen rápidamente a hacer la delantera por la estriba de la cancha número 4, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 2, a medio cuerpo lo hace el 7 abierto, a cuarto y medio viene avanzando el competidor número 5, a dos cuerpos el 6, muy cerca aquí del 11 por la estriba de la pista, a tres cuerpos viene avanzando el competidor número 9, estantar la señal de marcatoria de los 800 metros y el número 4 marcando el camino, con cuarto y medio de ventaja sobre el número 7, por fuera el 11 ganando a terreno, buscando los puestos de vanguardia, dos cuerpos y medio, el competidor número 6, a tres cuerpos viene avanzando el 5, muy cerca del competidor número 2, a medio cuerpo este el 9 por fuera, señal de marcatoria de los 500 metros, continúa el número 4 marcando el camino con nueve ventajas sobre el competidor número 6, muy cerca el 11 por los cerrados de la pista van a ingresar a la recta principal lo están haciendo en este preciso instante y el 4 estirando a cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 a cuerpo de este 12 el 11 por fuera por dentro el 5 muy cerca quedó el comité número 2 nos hacemos avanzando el 9 luego el 7 a cuerpo y medio del 12 comité número 8 más atrás el 3 el 10 el 1 cerrando la marcha 150 metros para el disco y el número 4 conservando la delantera con 5 cuerpos de ventaja sobre el 2 que va por la segunda ubicación muy cerca quedaron el 5 el 6 el 9 por fuera 50 metros finales 4 marcando el camino con la ventaja sobre el 2 cruzan el disco el 4 con la ventaja sobre el 2 el 5 el 6 el 9 y cruzaron el disco 3 2 Gracias. Gracias. Gracias.